Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana Victoria Martínez Valenzuela. Actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho y estoy en la materia de comunicación efectiva en la que se me pide que realice una exposición oral sobre un tema que esté relacionado con tres factores el cual es el cultural, el tecnológico y el educativo. Yo escogí como tema el cuidado del medio ambiente porque es un tema que va relacionado con los tres y no nada más con alguno de los tres factores. Es cultural porque depende de la cultura en la que esté la sociedad y el nivel de avance que se tenga en esa sociedad y la calidad de vida si esa sociedad se va a preocupar o no por el cuidado del medio ambiente. Es decir, si estamos en un país donde hay mucha pobreza los ciudadanos no se van a preocupar tanto por el cuidado del medio ambiente sino que más bien van a estar enfocados a tratar de cubrir sus necesidades básicas. A esto se la refiero cuando digo que el cuidado del medio ambiente tiene una relación con la cultura en la que se encuentra la sociedad. Es además un tema que está relacionado con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es la que ha causado que haya un daño al medio ambiente. Eso es cierto. ¿Por qué? Por la invención de los automóviles, por las fábricas, por la producción masiva, por... En fin. La tecnología ha hecho que generemos gases contaminantes y esto daña mucho al medio ambiente. Pero la tecnología también puede ser la solución para el cuidado del medio ambiente. Nos puede proporcionar soluciones. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas? Son, por ejemplo, los paneles solares que nos ayudan en las casas a que en vez de usar energía eléctrica nosotros podamos usar la energía del sol y así poder suministrar a la casa con electricidad pero proveniente del sol. Y esto ayuda mucho al cuidado del medio ambiente. También está, por ejemplo, el caso de los automóviles que usan gasolina. Pero, gracias a la tecnología, podemos ver algunas marcas como son Tesla, donde hay automóviles que se cargan eléctricamente o también por medio de paneles solares. Y esto ayuda muchísimo al medio ambiente. Y también tenemos, por ejemplo, que hay fábricas que están buscando producir menos contaminantes, entre otras cosas. Es decir, que la tecnología, en el caso del cuidado del medio ambiente, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque es la que causa el daño al medio ambiente, pero también puede ser aquella que nos ayude a mejorar el medio ambiente o a tratar de evitar lo más posible daños a este. Y, además, el tema del cuidado del medio ambiente es un tema educativo. Es un tema educativo, ¿por qué? Porque la educación del cuidado del medio ambiente proviene desde la familia y desde la escuela. Es decir, que esto se tiene que aprender, te lo tienen que enseñar cuando eres un niño. Y esto se debe a que, si a un niño le enseñas desde pequeño que tiene que cuidar el medio ambiente, que tiene que tratar de usar lo menos que pueda el agua, cerrar la llave cuando se esté echando shampoo mientras se baña, o, por ejemplo, separar la basura inorgánica e inorgánica. Y todo esto se enseña, sí en la escuela, te enseñan lo teórico, pero la aplicación en realidad te la enseña a tu familia. Es decir, que si tú ves a tu mamá haciéndolo, probablemente es un hábito que se te va a hacer a ti desde que eres pequeño. Y entonces, cuando tú crezcas, lo vas a hacer y entonces tus hijos te van a hacer y van a imitar esta conducta. Entonces, es muy importante la educación en relación al cuidado del medio ambiente, como lo es en todos los aspectos. Y, bueno, es por esto que escogí el cuidado del medio ambiente. Como ya expliqué, es un tema que está relacionado con los tres factores. Y, bueno, como conclusión, yo creo que hay que tener una conciencia y saber cuidar el medio ambiente, porque los recursos, desgraciadamente, no son renovables. Y hay que tener cuidado para que las generaciones futuras puedan ver lo mismo que nosotros estamos viendo, y no haya más animales extintos, o un cambio en el clima, o terremotos, o cosas por el estilo. Y, bueno, esta ha sido la exposición oral sobre el cuidado del medio ambiente. Y, pues, muchas gracias. Espero lo hayan disfrutado. Gracias.